Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosísima de Pisces? Bienvenidos al canal de Tarot, yo soy 444, mi nombre es Nancy. Para los que no me conocen, les doy la bienvenida. Y vamos a hacer una lectura general de energías para las personas de Pisces, el sol, luna o ascendente. Si te llegó esta lectura es porque algún mensaje tenés que escuchar acá. Así que quedate Pisces. Te quiero mucho, ya lo sabés. Y vamos a comenzar con tu lectura. Quedate ahí que ya comenzamos. Vamos a empezar con un mensaje del oráculo de cristales y ángeles. Cuarzo cristal, no, perdón. Cuarzo transparente o cristal de roca. Dice, permítete a ti mismo sentir todas tus emociones. El espectro completo de tus emociones te envía mensajes y consejos importantes. Permítete sentir, ¿sí? Conectar con tu interior. Así recibir los mensajes que necesitas escuchar para resolver lo que tengas que resolver. Conectar con la espiritualidad, con el yo superior, ¿sí? Te está diciendo. Hacer ese momento de silencio. Siete de Rafael, cinco de Ariel, para tu lectura. ¿Qué te dice el siete de Rafael? Ha llegado el momento de tomar una decisión. Ten claro lo que deseas y actúa. Necesidad de apuración. Cinco de Ariel. No has de afrontar tú solo los retos actuales. La ayuda está cerca. Pensamientos negativos convertidos en una profecía cumplida. Para vos, Piscis. Somos los que atraemos. Vamos. Bueno, a ver. Acá, en la base de la baraja, tengo el cinco de varas. ¿Sí? La reina de pentáculos. El siete de copas. Estás como ahí a la defensiva en algún asunto. Estás a la defensiva en algún asunto. Ahí reacomodando las ideas con la energía del colgado. Viendo hacia dónde continuar con altibajos emocionales. Terminando de sanar tu corazón. Un corazón roto. Si algo pasó ahí, alguna situación hubo que te hizo doler. Y estás queriendo hacer el cambio porque estás con la energía del colgado. Estás reacomodando tus ideas en suspensión, observando hacia dónde ir. Pero tendrías que tratar de equilibrar tus pensamientos. No pensar en negativo y en las cosas feas que pasaron. Sino en las oportunidades que pueden estar llegando a tu vida. ¿Sí? De esa manera vas a hacer la limpieza emocional que necesitas hacer. ¿Para qué? Para cerrar este ciclo. Por supuesto. Para cerrar este ciclo. Viene una transformación. Viene un nuevo inicio ahí con el gatito negro y la mariposa. Que es la transformación. ¿Sí? Estás siendo guiado a hacer este cambio. Mira, viene un nuevo inicio a la carta del loco. ¿Sí? Es un cierre de ciclo más claro imposible. ¿Cerrás un ciclo? Uy, se me cayó el loco. Se cayó el loco al piso. Viene un cierre de ciclo con el juicio y un nuevo inicio con el loco. Empezás de ser en alguna situación, de una manera desestructurada, libre, con la energía del loco. Vas por la vida sin equipaje, saltando al vacío, dando un salto de fe. ¿Sí? Jugándotela por lo que soñás, por lo que querés y hacia dónde querés ir. Resoluciones judiciales que vienen a tu favor, ¿sí? Con la energía del loco, dando este salto de fe. Se acomodan todas las cosas. Si estás esperando ordenar una documentación, un juicio o algo que tenga que ver con la justicia. Es súper positiva esta energía al lado del loco. Porque se desbloquean las energías y se empieza a activar el tema que esté por ahí estancado. Nuevas oportunidades en el amor. Personas que tenés en el entorno que van a venir con ofrecimientos amorosos, ¿sí? Puede que vos estés enfocado en relaciones anteriores donde te mintieron, te traicionaron. Y por eso estás sanando el corazón. Acá lo que te aconseja altar es que sueltes el control, ¿sí? De la situación y que te dejes fluir. Cuando se acerque alguna persona a hacerte una invitación o a querer conectar con vos, que te dejes fluir. Que no te estanques en las energías del pasado, de las cosas que te pasaron en otras relaciones. ¿Sí? Si te dejas fluir y te dejas guiar por la energía de la estrella, ¿sí? Que cumple todos los deseos y los sueños. Llegás a concretar esa unión que estás manifestando, ¿sí? Esa familia, esa pareja, ese disfrute, esa felicidad. Pero tenés que soltar el control y dejarte fluir y hacer ese trabajito, Pisis. Porque si no, te quedás ahí en el estancamiento. Hay que tomar decisiones para soltar el pasado y avanzar hacia el futuro. Estás queriendo que una persona del pasado vuelva y se comunique y reaparezca en tu vida. Si eso te tiene con inestabilidad emocional, la manifestás, la pensás y te termina estresando mentalmente esto. De tanto querer atraerla a esta persona, estás cortando las energías, ¿sí? Lo que tenés que hacer es soltar esa situación, retirarte de ahí y dejar que las cosas fluyan. O sea, es no estar obsesionado en estar 24-7 pensando y haciendo ejercicios de atracción con esa persona. Porque lo único que haces es estancar las energías. La persona presente siente, por la conexión que tienen, que vos estás permanentemente obsesionada con ella. Y lo que hace es alejarse y salir corriendo, ¿sí? Tenés que empezar a manejar esa situación y soltar el control de tanto pensar y manifestar. Relajar los pensamientos sobre esa persona porque viene una nueva oportunidad en el amor y viene un nuevo inicio. Así que te tenés que desenfocar de todas las energías negativas que tenés del pasado y enfocarte en las cosas positivas y nuevas que van a aparecer en tu vida, ¿sí? Y vamos a ver qué dicen los guías espirituales. Todo el mundo es valioso y sus creencias son las que necesita. Mensaje de los ángeles para vos. El arcángel Gabriel. Estoy a tu lado para iluminar tu camino y que puedas expresarte de una manera armoniosa. Verás que pronto todo se aclare y mejora. Ángeles del amor. Hago un esfuerzo. El gran amor merece que se respeten las etapas por las que debe pasar, te dicen. Y vamos con los signos que podés llegar a conectar a partir de que te llevas la lectura. Mujer Géminis, Hombre Géminis, Mujer Aries, Mujer Tauro, Hombre Virgo, Hombre Acuario. Iniciales con las que vas a conectar, Pisces, a partir de que te llevas la lectura. La D, la L, la U, la J, la Y y la K. La D, la L, la U, la J, la Y y la K. Vamos con un mensajito de los ángeles. Mensajito de los ángeles para Pisces. Yo soy el ángel que desciende para darte una misión especial. Los ángeles necesitamos ayuda en la tierra. ¿Aceptas ser un canal? Entonces, desde ahora, comprometete a vivir con... A ver, ¿con qué? Transmutación y cambio. Hermoso el mensaje, ¿eh? Te están pidiendo ayuda para que seas un canal, ¿sí? Para que seas un canal de mensajes de ellos hacia nosotros que estamos en este plano terrestre. Me encantó, ¿eh? Transmutación y cambio para vos, Pisces. Vamos con mensajes de el oráculo. No solo se trata de lograrlo. Se trata de disfrutar el proceso, Pisces. Las cosas van a mejorar. Solo necesito un descanso ahora. Las cosas van a mejorar. Solo necesito un descanso ahora. Bueno, llegamos al final de tu lectura. Espero que te haya resonado. Coméntame si resonó. Decretá, manifestá. Ya sabes cómo es la dinámica para empezar a mover todas las energías a tu favor. Y que las cosas sucedan lo más rápido posible. ¿Sí? Te quiero, Pisces. Te mando un beso gigante. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.